¿Y Roberto no le había hecho vivero a esa? Sí, ya tiene vivero. Para el Golfo de Tribugá, la actividad de la pesca, cultural y socialmente, es la más importante. Porque genera empleo, es la que más empleo genera. Es una pesca de subsistencia y es una pesca de comercialización. El 95% se beneficia de la pesca. Es el ingreso más fuerte que hay en la comunidad. Entonces, una de la importancia que el día que no tengamos una fuente a quien venderle, pues de hecho que las cosas se lo van a complicar porque no vamos a tener con qué sustentar la familia. Bueno, la mesa de ordenamiento es una instancia sumamente importante para la organización de esa actividad. La organización humana, social, económicamente y tiene varios aspectos. En el tema de ordenamiento es sumamente importante el tema comercial. De hecho, trabajamos un proyecto de ordenamiento como en el caso del Distrito Regional de Manera Integrado. Pero eso también tiene componentes comerciales con criterio de responsabilidad. Los criterios de responsabilidad que se están aplicando en el Golfo de Tribugá y en la pesquería artesanal van básicamente a la talla de madurez sexual de las especies de comercialización, a especies con problemas de existencia, como son algunos de los tiburones, picudos, tortugas, meros, que están en problemas de sobrepesca. Fismare es un ejemplo y lo que estamos haciendo es hacer temas complementarios. No podríamos hacer ningún ordenamiento si no tuviéramos una comercialización también responsable como en el caso de Fismare, y poco a poco hemos venido enseñándole a nuestra gente que esas actividades hay que realizarlas de manera responsable sin que vaya en un detrimento notorio o masivo de disminución de peces. Fismare es una empresa privada que busca ser la jalonadora de un grupo de pescadores responsables en el Golfo de Tribugá. Fismare empezó como una empresa pequeña con muy pocos clientes en Medellín, en Buenaventura, en Quibdó, y hoy, gracias al fortalecimiento que hemos realizado en términos administrativos de calidad y pesca responsable, hemos conseguido unos buenos socios en el interior del país. Bueno, Fismare básicamente es orientar a una pesquería con criterio de responsabilidad, tanto en la conservación del producto como en la calidad, con el fin de comercializarlo y darle ese valor agregado hacia mercados finales. El convenio que tenemos ahorita mismo confirmar es que una de las primeras cosas es la conservación, tratar de conservar y tratar de capturar un pescado que ya te entalle comercialización. Yo en esta temporada de pargo, yo los peces pequeños, yo los estaba devolviendo, yo los devolvía. También tenemos por ahí otro convenio de unos pescadores que están en vía extensión, de no caturarlos, protegerlos antes más, como la tortuga, el tollo, el mero. La misión de la Fundación Mar Viva es la conservación y el uso responsable de los recursos marinos y costeros. Como Fundación trabajamos en Costa Rica, Panamá y Colombia en la implementación, formulación de planes de ordenamiento espacial marino con las comunidades. Estas comunidades que implementan estos planes de ordenamiento tienen que cambiar sus prácticas de pesca en pro de la conservación de los recursos y eso les implica un esfuerzo adicional y unos costos adicionales en sus faenas de pesca, por ejemplo. Por eso lo que buscamos es vincularlos con restaurantes, supermercados y distribuidores de pescado, en el caso de Colombia en el interior del país, que estén dispuestos a pagar un valor adicional por el producto pescado responsablemente, que estén comprometidos con la responsabilidad ambiental y que además estén dispuestos a apoyar y aportar para que las condiciones socioeconómicas de las comunidades mejoren. Los criterios de calidad van más al trabajo de introducirnos dentro de ese gran nicho de mercado como es el pescado fresco y para esto requerimos de que las buenas prácticas de pesquería sean las más apropiadas para poder tener un producto de primera calidad. El trabajo con Fishmare lo hemos realizado con diferentes aliados, por ejemplo con BioRed y USAID. Ellos han financiado gran parte de las actividades que hemos realizado con Fishmare. Hemos dotado a los pescadores de cavas isotérmicas, de anzuelos, hemos realizado talleres de pesca responsable con ellos. Ha habido varios que han sido premiados por ser pescadores responsables y eso se demuestra con el programa de trazabilidad. Y además en los centros de acopio en Arusí y en Jurubirá se han hecho unas mejoras en infraestructura y ellos cuentan con cavas isotérmicas en los centros de acopio, tanques para el agua y unas mejores condiciones para el buen manejo del pescado y que eso se pueda demostrar a los clientes para que tengamos un efectivo proceso de comercialización. La infraestructura de Fishmare como empresa comercializadora está constituida por dos puntos de acopio, dos centros de acopio ubicados en las comunidades de Jurubirá y Arusí, dentro del Golfo de Tribugá y una unidad central que tiene dentro de la población cabecera municipal de Nukí. En cada centro de acopio se cuenta con cavas isotérmicas construidas en fibra de vidrio para la conservación del producto a través del hielo. Yo particularmente estoy muy contenta, súper, súper contenta con el centro de acopio porque antes lo tenía así tirado, antes lo tenía las cavas así, al viento libre, en la arena. Hoy ya cuento con un centro de acopio cómodo que yo voy a estar tranquila porque el pescado lo voy a manipular en mejor condiciones, voy a estar cómoda. Entonces, así mismo, el producto yo sé que me va a llegar mucho mejor, sin arena, bien tratado. Cambios tenemos, quizás vamos avanzando bastante en lo que se trata del centro de acopio. Tenemos un centro de acopio que creo que aquí en Arusí no lo hay. Digo yo así, en limpieza, sanidad, cavas limpias, todo adecuado, listo como para arrancar un proceso de sacar un producto de calidad. Bueno, Fismare en este momento tiene un aliado comercial que es el grupo Takami con el cual ya llevamos más de un año de relación. Nosotros empezamos a trabajar con el grupo Takami, que es un grupo de restaurantes que está comprando con un valor agregado el producto de Fismare y que ha estado comprometido con el fortalecimiento administrativo de calidad y de pesca responsable del grupo de pescadores del Golfo de Tribugá. Ellos han realizado un gran esfuerzo comercial porque traer el pescado desde Nuki no es una tarea fácil. Bueno, un envío de pescado es algo que se programa desde tres días, dos días de anticipación. Se va seleccionando especies que son de interés de consumo de nuestro cliente. Se le envía los datos de qué cantidades y en qué cantidades se poseen para que él pueda disponer de ellas. Se preparan el empaque, el cual es refrigerado con anterioridad, para tratar de minimizar el calor de nuestro medio. Se programa el avión, su hora de llegada. Y en Medellín se cuenta con un camión Termo King, que es el que nos lleva el pescado hasta Bogotá. Dentro de esta construcción que está inmersa en el programa de mercados responsables de la Fundación Marviva, nosotros intentamos promover la construcción real de cadenas de valor. La construcción real de una cadena de valor no solamente implica la compra y venta de pescado, sino el fortalecimiento de una relación comercial entre la iniciativa de pesca responsable y los restaurantes que también pretenden ser responsables. Ellos han ido a la zona y han hecho diferentes intercambios de experiencias con los pescadores. Han, por ejemplo, apoyado en temas de capacitación, en buenas prácticas de manufactura, en temas de fileteo, para que los pescadores y el equipo de Fishmare aprendan cómo reducir los desperdicios en fileteo. La idea de venir hasta acá fue darles un poco de enseñanza, que si tienen buenos productos, para nosotros también así dárselos a nuestros comensales en Bogotá. Pues ahí le dimos la enseñanza cómo preparar un pescado fresco 100%, hicimos unos tiraditos, hicimos unos ceviches, y pues esa fue como la parte que conocieran ellos, que sus pescados sí son importantes cuando son frescos 100%. Con el grupo Takami se han hecho tanto intercambios de experiencia del personal de Takami en el Golfo de Tribugá, como pescadores del Golfo de Tribugá y acopiadores de la empresa de Fishmare en Bogotá. Me trajeron como a conocer qué fin tiene el producto que vos saco del mar, y qué hacían con él, dónde iba a dar, las comidas tan especiales que hacen con él, y la forma también de cómo tratan el pescado que nosotros cogemos. Para mí me parece que la experiencia que nosotros adquirimos acá y todo lo que vimos y todo lo que conocimos de la empresa y de su cadena de electorantes fue algo excelente, fue algo que nos motivó mucho a que sigamos en este proceso de la pesca responsable, en este proceso de la captura de buena calidad. El tema de la pesca responsable es de una importancia mayor para nosotros, pero tiene que ser mayor para todos los consumidores. En la medida en que nosotros, que somos compradores institucionales, en la medida en que nosotros tenemos un tráfico permanente de personas y que tengamos la oportunidad de comunicarles la importancia de abastecerse de fuentes de pesca responsable, creo que vamos a ganar muchísimo, que va a ganar toda la cadena. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias al proyecto BioRed y a este trabajo que hemos realizado con el grupo Takami, la distribución de las ventas de Fishmare ha cambiado, pasando de ser Takami el 17% a ser el 57% del volumen de ventas de Fishmare. Esto demuestra que con el grupo Takami vamos a poder construir una relación y garantizarles efectivamente frecuencia y volumen en los envíos. La idea es seguir consolidando la relación con Fishmare y con aquí, seguirlo consolidando de la manera que tiene que ser y es un abastecimiento responsable. Digamos que eso es lo que más buscamos nosotros y es poder tener un abastecimiento juicioso, poder tener un abastecimiento que nos garantice que no estamos cometiendo ningún error al abastecerse de esta manera. Si nosotros no mandamos un pescado de óptima calidad, pues de tal manera que la empresa tampoco va a tener un pescado, es un producto excelente, el cual le guste al cliente como tal que lo va a consumir. Nosotros pensamos posicionarnos en un mercado de producto fresco bajo el gran criterio de pesca responsable. Esperamos que en un corto plazo pueda haber estandarizado todo el sistema de empaque, como también de la calidad del producto. Tacami es una buena opción y muchos restaurantes que hacia el futuro tendremos, muchas cadenas de comercializadores que tendremos hacia el futuro, donde va a haber muchos comercializadores que van a pagar mejores precios porque se ejerce una actividad responsable en la zona. Eso es un primer ejercicio, pero en el futuro iremos a tener muchos, muchos Tacami, muchos comercializadores donde realmente el pescador se va a sentir beneficiado. ¡Suscríbete al canal! Música Música